Después de muchas horas de juego y ante las enormes posibilidades que ofrece un título como Red Dead Redemption 2, muchos jugadores han sufrido todo tipo de percances y momentos para el recuerdo que hoy queremos compartir con vosotros, porque como la ley de Murphy dice, si algo puede salir mal, saldrá mal. Las tormentas eléctricas son uno de los sucesos naturales más llamativos de Red Dead Redemption 2 y todos nos hemos quedado mirándolas, sorprendidos y disfrutando ante semejante espectáculo natural. Sin embargo, al usuario Evotrix, la tormenta le pilló demasiado cerca y demostró que la madre naturaleza no se anda con tonterías. Muchos hemos disfrutado de los preciosos parajes y la tranquilidad que ofrece la naturaleza de Red Dead Redemption 2. Sin embargo, este jugador no tuvo un buen día, pues no solo se cayó del caballo, sino que después la naturaleza lo golpeó con todas sus fuerzas. El mundo de Red Dead Redemption 2 es el más vivo y realista que hemos visto hasta la fecha en un videojuego. Esto nos ha permitido cazar y disfrutar con sus preciosos animales, aunque a veces podemos convertirnos en cazadores cazados. Esto fue lo que le sucedió a Vax, un usuario que fue a por lana y salió trasquilado. Estos ataques imprevistos son muy habituales y aunque muchas veces están provocados por nuestras ansias de cazar, otras muchas son inesperados. Esto fue lo que le pasó a Robby, un usuario de Twitter que ha reconocido que después del ataque sufrido no volverá a ayudar a nadie en el videojuego. Pero no todos son sucesos desafortunados. También en algunos momentos somos nosotros los causantes de pequeños desastres. Esto fue lo que le sucedió a un usuario de Twitter que tras una inocente amenaza disparando al aire, se encontró una enorme sorpresa. En Red Dead Redemption 2 también han surgido algunos errores técnicos que han dejado momentos muy divertidos. El usuario Colmimog compartió en Twitter como algunos personajes empezaban una inesperada fiesta, utilizando para ello un alocado baile tradicional de la época. Los caballos son nuestros mejores amigos en Red Dead Redemption 2. Sin embargo hay que tener mucho cuidado si paseamos por los preciosos caminos de Rhodes, ya que hay un bug que pone en peligro la integridad de nuestro caballo, algo que el usuario Cassie McNeil comprobó de primera mano. Rockstar ha diseñado para el juego una espectacular cámara cinemática que nos permite disfrutar de los preciosos parajes naturales mientras viajamos con nuestro caballo, pero estos momentos de relajación y contemplación a veces nos dan algún que otro susto. Estos son solo algunos de los mejores momentos que por ahora nos ha dejado Red Dead Redemption 2, pero seguro que en unas semanas descubriremos nuevos y sorprendentes detalles y errores de la espectacular obra de Rockstar, así que por el bien de todos no dudéis en compartir vuestros infortunios. ¡Gracias!